Buenos días, Rebeca. ¿Dónde estás? Ya te estoy esperando en la casa lista para empezar a trabajar contigo. Lo siento, Rebe, pero tuve que salir. Y además, Miguel me pidió que hoy no nos viéramos. Perdóname. Está bien, no te preocupes. Bueno, pero sin falta nos vemos mañana. Sí, claro. Aquí nos vemos.